¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. Casi 250 armas blancas y más de 1.600 dosis de droga. Lugares como Cruzitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llanoverde y Chorreras, fue obvio que eran absolutamente inaceptables que costarricenses no tuvieran en el siglo XXI acceso en carretera a sus comunidades, donde no se pueden vigilar las actividades ilegales, donde no puede entrar la Cruz Roja en caso de emergencia y donde ni siquiera tienen agua potable por la contaminación del mercurio. La primera directora de la Escuela Nacional de Policía en su historia. Entonces, sabemos que tenemos un reto de formación y además el mando femenino de todas nuestras fuerzas de policía se siente especialmente identificado con este paso que entre todos estamos dando. Eliminar los cuellos de botella en cuanto a títulos de propiedad con una plataforma digital que le va a poder permitir a los costarricenses accesar la información en cualquier lugar, desde cualquier computadora, desde cualquier teléfono y lo más importante, vamos a dejar de imprimir en papel. Con respecto al gimnasio de Zuredca en el distrito de Brad, Presidente de La Manca, allí se va a construir un gimnasio deportivo para la práctica de deportes como básquetbol, voleibol, fútbol sala, balón mano y otras actividades deportivas y recreativas como zumba y actividades para personas adulto mayor. Ante los hechos que arrojó la investigación de la Auditoría Interna, el pasado viernes 23 de junio se tomaron una serie de acciones administrativas, se continúa con las investigaciones que exige la Ley General de Control Interno y se continuará con las acciones necesarias de colaboración con la Fiscalía General de la República. Además de las investigaciones ordenadas, se procedió con el nombramiento de un nuevo gerente general para la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.